Música Estando aquí en Boyendos, si queremos podemos tomar la carretera interoceánica e irnos a Cusco, Puno, Bolivia y hasta Brasil. Pero hoy nos quedamos aquícito nomás, en su mar, para conocer su encantador circuito de playas. Música Primero fuimos al norte, la Panamericana nos conduce hacia una quebrada a solo 10 minutos. Esta es la encenada donde está la playa Catarindo. Música Ya nos decían que es la playa favorita y de verdad luce hermosa. La pequeña bahía alberga unas aguas tan apacibles que Catarindo es una piscina apta para todos. Música Buscábamos playas bonitas, aquí hay una. Música En su lado norte hay un gran y confortable restaurante que además cuenta con cabañas ubicadas en el mejor lugar de la playa. Música Y a la mano tienes el bar, sus oportunas piñas coladas y la cocina. Música Aquí Edgar nos está preparando un saltado de mariscos, pero lo mejor saldrá de estos ingredientes. Papa, ají, leche, maní, queso, o sea una ocopa arequipeña y el barquillo, el marisco más famoso del sur. Música Resultado, el perol de barquillo, el plato bandera de mollendo. Probamos. Música Impresionado que dé desde el primer bocado de perol. Qué rica entrada, y ahí siguió el saltado y el plato estrella de la casa, que combina ceviche, perol y chicharrón de pulpo. Gracias, Charly. Música Acuérden, se llama Catarindo. Amiguita, los bloqueadores. Acá están los bloqueadores, amiga. Acá están los bloqueadores, amiguitos. Bloqueadores, chapu, y juagues. Nos pusimos el bloqueador de María y bajamos por el malecón Ratti. Ahí abajo lo primero que uno ve es su enorme parque acuático, muy de moda para divertir al público. Toboganes y bastantes colores, pero yo quiero playa. Música La primera playa del circuito se llama Primera Playa. La segunda, Segunda Playa, y así sucesivamente. Música La primera fue la que siempre albergó a los veraneantes, y con el tiempo se habilitaron las otras. Se construyó un malecón y un circuito con servicios higiénicos, pérgolas, juegos y restaurantes. En los últimos años hemos tenido que ir renovando nuestros servicios turísticos. Hay plazas que están renovándose, el malecón, los servicios mismos que se dan en las playas, las piscinas, ahora hay complejos deportivos, y una serie de malecones en las playas que hacen más atractivo a nuestra ciudad. Entonces estamos tratando de ir de acuerdo al avance de los tiempos. La gente sube y baja todo el día. Y como les conté, la mayoría de veraneantes son de Arequipa. Solo toma dos horas venir desde la capital, Characata. Música Ahora miren ese peñón entre la playa 2 y 3. Coronando el morro, una insólita construcción nos mira a todos. Música Esto es lo que hace unos 100 años fue la máxima expresión de lujo en Moyendo, el castillo Forja, la casa soñada, el orgullo de todo un pueblo. Música Se construyó en 1908, y fue la mansión neogótica de un empresario arequipeño. En esos años a Moyendo llegaban barcos de todo el mundo. Era la gran capital del sur peruano, y el castillo Forja quiso ser el sello de esa bonanza frente al mar. Música La verdad es que el castillo hoy está abandonado, casi en ruinas. Música Se habrán vuelto locos sus dueños, es el símbolo de todo un pueblo. Monumento histórico nacional, parece que hay planes para expropiarlo y hacerlo lucir como se debe. Ojalá. Música En verano Moyendo es feliz como un panal lleno de abejas y de miel. Hay espacio para todos en la cuarta, en la quinta playa. Y también hay lugar para la diversión y la cultura. Aquí todos son felices. Música 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 Concurso de cuerpos pintados. La gente se entretiene, se ve el talento de los artistas y de paso las modelos se promocionan. Es un trabajo tan serio como el que hacemos nosotros en el programa. Yo casi me animo a tomar un pincel, solo que no encontré mi lienzo. Me conformé con una foto. Música 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 A unos metros más arte playero. El concurso de esculturas de arena. Esto si está bueno. Algunos son artistas con experiencia y otros vecinos entusiastas. Primera vez que veo de cerca estos trabajos y quedé sorprendido. ¿Qué tal paciencia y buen pulso? Una labor casi de cirujano. Música La próxima vez que vaya a la playa haré la prueba. Pero empezaré con algo fácil. Música Y bueno, las playas de Moyendo se extienden como las olas en el mar. Más al sur, todo es más tranquilo y residencial. Como la playa Albatros y otras más. Música Y si al sur vimos algo de relax, de vuelta en la ciudad está la zona de La Aguadita. Aquí hay una piscina algo extraña. Simplemente la construyeron sobre el mar. Con agua de mar. Y es el paraíso de los clavadistas. Estos chicos se lanzan dentro de la piscina y también fuera de sus muros. Donde está el mar salvaje y las peñas. Música 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 Hay que ser valiente para esto. Estos patas han nacido aquí y conocen su mar, su furia y su energía. La que ellos abrazan como un paracaidista al viento. Música 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 Les repito, sospecho que los arequipeños tenían escondidas estas playas solo para ellos. No hay que darles el gusto. Ya volvemos. Música 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 Música